Estoy en el estudio con Arturo Colorado. Él viene como representante de Portland Community Media y vamos a estar hablando de los cursos que ofrecen, pero también de qué es Portland Community Media. Buenas tardes, Arturo. Bienvenido a Buscando América. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿qué es Portland Community Media? Bueno, básicamente Portland Community Media es, bueno, hagase la comparación, algo parecido a lo que es cable en radio, pero en televisión. Tenemos dos estudios de televisión dentro de lo que es el edificio de Portland Community Media donde se hacen programas de televisión donde, pues normalmente son, bueno, el 100% tienen que ser sin la idea comercial. Tenemos, y por lo mismo ofrecemos talleres ahí para aprender a usar. Tenemos nueva, lo que llaman ahora la nueva tecnología. Cambiamos hace algunos como seis meses a lo que es la alta definición. Entonces, si tú vas y te metes a un estudio de Portland Community Media, va a parecer que estás en una nave espacial llena de foquitos de colores. Portland Community Media es esta organización sin ánimo de lucro. Sin fines de lucro, sí. A la cual pueden acudir cualquier persona que esté interesada en dedicarse a los medios. Claro que sí. No nomás ofrece clases de talleres, por eso yo, digo, de perdón, de estudio, por eso estoy aquí. Ofrecemos también clases de lo que es Field Production, que es básicamente entender y aprender las bases de lo que es el proceso de crear un documental. Normalmente ofrecemos la clase con la JVC-100, que es la cámara de alta HD, de alta definición. Entonces, pues básicamente es aprender a usar la cámara, a usar el audio en cuanto a lo que es entrevista en la calle, puede ser, o en una entrevista ya formal, pero donde tú vas a aprender a usar todos estos aparatos, digamos las dos maneras al mismo tiempo, el audio, el video y aprender un poco a editar en cuanto a lo que es la clase de Field Production, pero se ofrece casi inmediatamente lo que es Final Cut, bueno, la clase de Final Cut. Nosotros, el principal editor que tenemos es Final Cut 7. ¿Hay algún requisito que se necesite para poder acudir a estas clases, a esta formación? No, ninguno. Solo muchas ganas de aprender, muchas ganas de entender este nuevo proceso. Yo, bueno, la primera vez que lo vi, me pareció fascinante, pero a la vez bien complicado, porque son tantos botoncitos, tantas cosas que se pueden hacer, pero creo que si pude, yo pude, o muchos van a poder. ¿Qué te atrajo entonces a ti a por la community media y a dedicarte a la producción audiovisual? Bueno, considero que a mí siempre me gustó, yo soy hijo de los ochentas, cuando cambiaba de la radio al video un poco, y recuerdo haber visto los videos musicales, que eran muy, en esos tiempos famosos, y escuchar música y ver un video sobre tu grupo favorito, te daba la oportunidad de, pues no sé, como de visualizar la música, la música, o sea, la música se escucha, pero a la vez la empezaba uno a ver con ideas, con cuestiones a mí que en esos tiempos me gustaban más, como el sentido del humor que le ponían, los grupos de música que me gustaban a mí en principios de los ochenta, pero, pues de donde vengo yo, no había mucho acceso a la televisión. ¿De dónde vienes tú? De México, de la parte de Veracruz. ¿Y entonces te sentías atraído hacia estos videos musicales? Claro, y ya después, bueno, cuando ya estaba un poco grandecito, aprendí, pues, vi que se podían hacer muchas cosas, después empecé a ver ese giro en ahora, los que, bueno, han crecido ahora con el internet, bueno, yo creo que somos más o menos de lo mismo tiempo, y ahora ya el mundo no se ve sin un teléfono celular, sin una computadora, sin acceso al internet, pero la forma de editar ahora, de editar y hacer video, es una herramienta muy poderosa para transmitir, no tan solo, como decía, música, video o sentido del humor, pero también información. Mis principios fueron con grupos que venían de Oaxaca, de Chiapas, aquí a la zona de Portland, y yo los ayudaba a editar, y veía el montaje y todo lo que traían de los movimientos sociales, y ahí fue donde creció mi deseo de aprender más sobre este proceso de edición y filmación. ¿Y en algún momento llegaste a producir un video musical? Sí, de hecho tengo dos, con grupos, bueno, músicos locales, con Francisco Aguirre, por ahí tengo uno, y el otro de, no me acuerdo del nombre del grupo, pero son, digamos, informales, sin algo premeditado. Que no te vas a ganar la vida así, de momento. Quisiera, pero no. Quisiera algo. Bueno, estaré escuchando el programa Buscando América, esto es Cable Community Radio, y vamos a ver ahora en qué consiste esta colaboración entre Portland Community Media y nuestra emisora de radio, Cable. Bueno, mira, con Portland Community Media, a partir de este año 2013, como que se crearon, como podía llamarlo, como departamentos, que van a tratar, o vamos a intentar dar más alcance a la comunidad. En mi caso, soy también coordinador de un programa de alcance, de outreach a la comunidad, pero no nomás es de hablar, o de entendernos, sino tratar de acercar a otros la nueva tecnología. Yo sé que pareciera estar al alcance de todos, pero hay aparatos, hay cámaras, hay computadoras, hay cosas que son muy caras todavía. No son tan fáciles comprar una computadora Apple, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea, o digo, mi función aquí es acercarme a las organizaciones pequeñas con pocos recursos económicos, tratar de llevarles la tecnología que PCM cuenta para que ellos usen y crean su propia, muchos, déjame ponerte un ejemplo, algunas organizaciones usan su misión, su visión, y todo lo que tienen en sus, la forma en que ellos se norman para mandar su mensaje. En el caso de PCM, también tiene un departamento que era de multimedia service, que era trabajar producciones semi profesionales, bueno, más bien profesionales, ya más estructuradas, pero eran más bien con el Estado. Ahora, ese mismo departamento quiere acercarse a otros tipos. En este caso, tenemos nuestro departamento de producción en campo, y que con Cable es nuestros primeros trabajos, que es importante, como hacer esta hermandad, juntarnos y dar viso, como te decía de los videos musicales, pues darle esa visibilidad a un programa de radio, que también es interesantísimo ver eso. Pocos conocen una cabina de radio. Exacto, y a través de esa colaboración, pues ustedes podrán ver un día como, no sabemos, a finales de febrero, que este programa ahora mismo está siendo grabado en directo, y que vamos a estar aquí dando, pues sí, nuestro pequeño mundo íntimo de la cabina, y del anonimato, porque la gente escucha la radio, no ve las caras, no sabe quién estamos haciendo la radio, y esto es bien interesante tener esta imagen. Claro, sería interesante que los fanáticos de Buscando América conozcan a Carmen, o a lo mejor solo la escuchan, pero no la conocen. Pero no me conocen. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué talleres están ofreciendo ahora por Land Community Media? Mira, tenemos varios talleres que estamos ofreciendo, principalmente quisieran, son muchos, si la gente que está interesada puede acudir a la página de internet, que es pcmtv.org, que es Portland Community Media, televisión.org, o RG, y ahí van a poder encontrar los diferentes talleres que estamos ofreciendo, como puede ser Photoshop, Animation, video para, video por internet, es una clase que, ¿cómo me explico? Cuando tú creas un video, cualquiera que este sea, bueno, bonito, regular, hay una parte final que falta para que tú obtengas tu video, y que casi nadie toma en cuenta, que es comprimir tu trabajo. En el caso de la fotografía sería el revelado. Cuando tienes una foto, ahora en los tiempos virtuales, pues en la pantallita, o en la computadora, se ve muy bien, pero a la hora de imprimirlo, ya no queda igual que como tú lo viste, dependiendo la calidad de la impresión que tú quieras. Bueno, en el video, para hacer el proceso final, necesitas comprimir tu trabajo, que es crear una versión, en el caso como nosotros usamos computadoras Apple, pues crear una versión QuickTime, pero hay muchos. Y hay miles de sabores de la versión QuickTime, que puede ser para que tú hagas tu DVD, para que lo puedas tener en un TomDrive, o lo puedas subir a internet. Ahí son tres procesos diferentes de compresión, o simplemente para guardarlo en tu computadora con una calidad buena, que por eso son de alta definición, pues para que la mantengas, porque a veces ahí en el disco, tienes alta definición, ya cuando lo comprimes queda todo borroso, se ven los cuadritos, es importante esta clase, pareciera no tener importancia ese último detalle. Y tenemos los estudios, como te decía, tenemos lo que es la alta definición, y mi compañera, que es la coordinadora de los talleres, me sugirió esta, que es una clase nueva que tenemos, que es el periodismo multimedia. la idea de estas clases es para crear en el, PCM tiene proyectado a futuro, crear como sus noticias, su programa de noticias comunitarias, como lo hace KB, como lo hace KB en la radio, pero crear noticias, pues realmente de las raíces, de las bases, ya ves que las corporaciones, pues cuentan su propia historia, bueno, la comunidad tiene una historia que contar, entonces esta clase, lo que ofrece, es la posibilidad de crear periodistas, y que estos vayan con cámaras, asistan a lugares, y puedan crear unas noticias, importantes, por y para la comunidad, entonces yo les sugeriría, que tomaran esa clase, por ahora, no estamos ofreciendo en español, la verdad no ha habido mucha demanda, pero esperamos en un futuro, para eso estoy yo aquí, empezar a implementar cada vez más, lo hemos intentado, la verdad, poca gente conoce Portland Community Media, no voy a mentir, por eso estamos aquí, pero es una de las que quisiera invitarlos, y aprender a escribir una historia, para tu documental también. Entonces pueden ponerse en comunicación, con Portland Community Media, en la página web PCMTV.org, Portland Community Media TV.org, vamos a hacer una pequeña pausa musical, y después continuamos con Arturo Colorado, y también con Buscando América, estamos hablando también de vídeo, de producción y de posibilidades que ustedes tienen, si nos están escuchando, hoy si están sintonizando el programa Buscando América, de acudir a esta estación de televisión, y cine no, documentales, pero cine todavía no producen. No, ¿qué más quisiéramos? Pero todavía no estamos allí. Algún día estarán, algún día estarán, que es comunitaria también, y que se llama Portland Community Media, que por cierto, está localizada en la calle Martin Luther King, ¿no? Bueno. ¿O estaba? Muy cerquita de la calle Martin Luther King, pero nuestra dirección básicamente es sobre la calle... En Martin Luther King. Sí. Es en el 2766 North East, Martin Luther King Jr. Boulevard, y nuestro teléfono es el 503-288-1515 extensión 122, que es la mía para las gentes que hablan español, si gustan tener más información, y una vez más, pueden visitar nuestro sitio de internet, que es www.pcmtv.org. Entonces, para terminar, coméntanos sobre estos otros talleres. Bueno, tenemos otro departamento dentro que es dedicado a los jóvenes, que es el Portland Youth Media. Este, bueno, tiene muchos talleres, en especial en los tiempos de verano, pero por ahora, casi, bueno, casi todo el año, tenemos el Youth Club, que es cada jueves, de cuatro a seis y media, y es después de ir a la escuela, los niños pueden, bueno, los muchachos pueden ir, los muchachos pueden ir a aprender. Básicamente, lo que yo te mencioné, pero ellos trabajan más con plastilina, con fotografía, con recortes de periódico, para crear animación. Es su fuerte, es la animación, el aprender a ponerle música a tu animación, voz, si tú quieres, es un proceso creativo, de diseño. Y eso es solo para niños y niñas, con lo que me gusta a mí la animación. A mí también, bueno, me gusta. En plastilina, me encanta. Por ahora sí, a lo mejor te reciben, Carmen. Bueno, ¿algo más, Arturo, para terminar? No, pues nada, muchas gracias, y bueno, pues decirte una vez más, y a los que te escuchan, que este va a ser el primer programa grabado, grabado de PCM con KBU, va a haber más en el futuro, pero mi compañero José, es el encargado de estas cosas. Entonces, una vez más, ya nomás les recuerdo la dirección, 2766, North East, Martin Luther King Jr. Boulevard, Portland, Oregon, y el teléfono, 503-288-1515, extensión 122, conmigo. Y otra cosa importante, es en qué cadena de televisión emiten. Bueno, son cinco canales de televisión, que son por cable, no son por antena, la mayoría de los habla hispana, tenemos antena, pero es por cable, es el, no sé si puede decir, la marca se vale, o no sé, es Comcast, los que tienen Comcast, pues ahí pueden ver, es el canal 22, 29, 30, 11, y se me olvidó el otro, pero es uno más, son cinco canales, todo lo que se haga, se ve en esos canales. O sea, si tú haces algo, si tú te vuelves un productor, todo eso va destinado a crear contenido para el canal. Qué curioso, curioso que no, que no sea, o sea, que tengas que tener cable para poder ver. Sí, porque es muy local, es local, pero también por internet, pues si tú visitas la página de internet, ahí está también. Pues nada, ya estará este programa en, ¿qué? ¿unos 15 días? Esperemos o menos. O menos. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, Carmen, por haberme invitado. Gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a empezar hablando de esta obra, de La Celestina, un clásico de Fernando de Rojas que ha sido adaptado. entonces comencemos comentando quién es La Celestina, este clásico, y luego comentar un poco sobre la adaptación, esta versión. Bueno, originalmente es una obra de España, del siglo XVI, del fin del siglo XV, siglo XVI, cuando no era una obra de teatro, con actores, era una expresión teatral. Y bueno, con español antiguo, que, bueno, yo no digo que no se pueda leer, pero es muy difícil para la gente que habla hispana leer ese español antiguo. y para empezar a interpretarla hubo que traducirla, adaptarla. La Celestina original era muy larga, que no se llamaba La Celestina, sino era la historia de Calisto y Melivea, la tragicomedia de Calisto y Melivea. Exactamente. y después pasó a ser con todo su presencia, el personaje de La Celestina en la obra, pasó a ser La Celestina. Bueno, hubo muchas adaptaciones a través del tiempo de La Celestina. Nosotros con Olga Sánchez fue la que trajo esta nueva adaptación de una autora cubana que no me acuerdo el nombre, está por ahí. Sí, Raquel Carreo. Y bueno, cuando tuvimos la adaptación empezamos a trabajar en esa adaptación. Una adaptación que, bueno, pues tiene algunos personajes que no, ni siquiera aparecen en esta adaptación, pero que sigue manteniendo a La Celestina como el centro de la obra. Entonces, ¿quién es La Celestina? porque desde que esta obra se escribió, el término Celestina ha pasado a ser sinónimo, pues, de la persona que arregla matrimonios, que conecta a la gente. Sí, nuestro, bueno, nuestro, el match.com de hoy en día. Exactamente. La Celestina. Y mucho más era La Celestina. Entonces, cuéntanos, ¿qué es para ti La Celestina? Yo realmente creo que La Celestina en sí cambiaron muchas cosas alrededor de la adaptación, pero a mí me parece que La Celestina no perdió su lugar en la adaptación, sigue siendo La Celestina. Había muchos personajes alrededor que se han compactado pero La Celestina sigue estando y mostrar la obra en sí se sigue mostrando igual a través de la adaptación. Lo que pasa es que no se puede hacer una obra completa como sería La Celestina porque estaríamos, no sé, una semana actuando corrido en el teatro para poder mostrar la obra o se tiene que hacer en una hora y media. Entonces, y nuestra directora hizo una adaptación de la adaptación también. ¿Por qué? Porque la redujeron tanto la obra en la adaptación que iba a durar media hora o 45 minutos. Entonces, la gente iba a decir ¿eh? Nadie iba a entender nada porque estaba tan reducida tan inexplicada que no sé ahí vamos a tener que recitar no nos iba a poder producir de la forma que se produjo. Entonces, hubo todo lo que adaptó Christie le agregó Christie porque no es solamente para el público de habla hispana sino para el público de habla inglesa que ofrecemos nosotros el espectáculo la adaptó para darle explicación a lo que estábamos haciendo que estaba tan compactado porque realmente la única que no está tan compactada en la adaptación es la Celestina pero el resto estaba absolutamente compactado y nadie iba a entender realmente lo que estaba pasando si no habían leído si no habían tenido acceso al texto. Entonces, ¿quién es la Celestina? el personaje central de esta obra que es la Celestina puede tener muchas lecturas muchas lecturas tiene el otro día cuando tuvimos una charla después de la obra una persona dijo yo la verdad dice que a mí me da lástima la Celestina y yo le dije gracias claro porque estamos hablando de finales del siglo XV principio del siglo XVI tendríamos que trasladar nuestro nuestra mente en la clase de vida que había en aquel tiempo ¿no? y como pasó con Alisa y Celestina que eran amigas casi hermanas y llegó este cambio a la ciudad este tipo de algún tipo de revolución de invasión algo pasó trágico y Alisa tuvo la suerte de encontrar un hombre rico que se enamorara de ella y casarse y Celestina siguió haciendo lo que estaban haciendo y o sea podía haber sido Celestina y haber quedado Alisa en la situación de Celestina y ella siguió siendo lo que siempre supo hacer y en cierta forma ayudando a mucha gente en cierta forma no ayudando o sea la Celestina es partera matrona la Celestina ayuda a dar a luz a los hijos de las sí es como la antigua doctora es la doctora es la enfermera la Celestina es vendedora por las casas la Celestina es el contacto entre personas que bueno de otra manera por la clase social o por los las limitaciones sociales no no podrían conocerse si no fuera por estas relaciones sociales que también es la Celestina es curandera es arregla como ya arregla virgos y de todo y es y fue prostituta y pues como tal usada y después también como tal rechazada que es un poco lo que muestra la la hipocresía de la época y para mí es y para muchos y muchas imagino es el tema universal o sea quiere decir se puede trasladar lo que pasaba en aquella época lamentablemente a lo que pasa ahora la condición lamentablemente no al mismo nivel pero sigue sucediendo en muchos países en muchos lugares o sea la condición de la mujer es tan lamentable sabemos por por debajo en condiciones de inferioridad de discriminación que una persona tan necesitada como ella es madre en un momento y al minuto es vieja y es insultada y es vilipendiada o sea querida y odiada a la vez si no no aún hoy seguimos viviendo esa clase de discriminación con respecto a juzgar antes de saber qué es lo que le está pasando a esa persona a esa mujer por qué razón porque si hablamos de una prostituta hoy no 400 años atrás muchas de ellas son mamás claro si no no han cambiado tantas cosas para las mujeres en y si hicieran otro trabajo que no fuera ese porque no tuvieron exceso a educación y si hicieran otro trabajo que no fuera ese no pueden vivir porque el ingreso económico que tendrían no les alcanzaría para vivir y trabajan de noche y están todo el día en la casa para ocuparse de sus hijos pero se la señala exacto y no se avergüenzan a los niños por una parte es usada es muy necesitada se la halaga se la compra se la usa porque si nadie la necesita para que van a estar ahí y luego sin embargo se la insulta y más y peor ya hacia el final no vamos a contar el final de la obra pero pero bien bien intenso el el personaje claro no me extraña que le dé pena es que da pena o sea no es esa vieja bruja mala que que muchas personas tienen en mente no es que hay que ver más allá y ver quién es la celestina y qué representa no Viviana si tu vuelta al teatro nosotras hemos actuado juntas que lo sepa que lo sepa Borland actuamos juntas en bodas de sangre que hermoso si claro que si y ahora vuelves al al teatro y en este periodo como como te han ido las cosas bueno me han pasado muchas cosas en estos cinco años muchas cosas hermosas maravillosas que han cambiado mi vida y muchas cosas tristes que también han cambiado mi vida este pero bueno mis hijos han crecido ya terminaron la universidad una de mis hijas se ha ido siempre me cuesta decir de que bueno que ya no está más aquí en esta tierra y y me casé con un maravilloso hombre su nombre es Richard y y estamos muy enamorados entonces pensé que como habíamos estado los dos tanto tiempo solos para criar a nuestros hijos porque él también crió a sus hijos y estuvo muchos años solo dije no creo que pueda coordinar esta locura de trabajar todo el día porque yo tengo el mismo trabajo que tenía hace cinco años trabajo en el hospital muchas horas y y de ahí los ensayos y las funciones y toda esta locura que es ser artista este no creo que lo pueda coordinar con mi pareja y y no quería realmente aún de que yo no puedo vivir sin actuar que es algo que es parte de mí pero no quería arriesgar nada de lo hermoso que me estaba pasando por este estar actuando y pero esto vino como todas las cosas en la vida uno dice no hago esto porque estoy haciendo esto pero en una de esas empezás a hacerlo otra vez y no fue una cosa que estuvimos hablando ok a partir de este mes o de este año lo vas a volver a hacer apareció la oportunidad Olga me ofreció el papel le contesté inmediatamente que sí le mandé el email y cuando le mandé el email dije hoy le contesté que sí y ahora qué hago y ahora qué hago y ahora la tengo que hacer y bueno es es la vida es cosas de la vida y están escuchando el programa Buscando América y tenemos en el estudio ahora a Edna Vázquez Edgar Baltasar y también Ashley Stinet Edna Vázquez y Edgar son parte componentes importantes esencia de No Passengers un nuevo un grupo rock que tenemos en Portland y que tendremos dentro de poco en Oregón y en el resto del noroeste buenas tardes buenas tardes buenas tardes a Edna ya la conocen probablemente muchas personas han escuchado su música o la han visto en algún concierto y esto bueno pues es un nuevo proyecto y a ver cómo surgió este proyecto No Passengers cuéntenos bueno muy buenas tardes antes que nada al auditorio el grupo surgió hace unos cuatro años igual andando de músicos como se encuentran las piedras rodando y de ahí nos encantó hubo buena química entre los cuatro Edna Jorge Eduardo y yo y de ahí no hemos parado desde entonces como grupo y hace un año y medio hemos sido más este consistentes más agresivos en cuanto a estar activos musicalmente y entonces han hecho varios conciertos yo aún no tuve el gusto de asistir y la verdad que suenan de maravilla tanto en inglés como en español suenan muy bien gracias muchas gracias si este hemos tratado de entrar un poquito al mercado este americano ahora si aquí en Portland en Seattle en el sur de California y nos ha ido bastante bien este nos han el público nos ha aceptado nuestra música que no es nada fácil de hacer y por eso tratamos de dar ese mensaje también a nuestra gente a nuestra comunidad de que este no tener miedo a enfrentar nuevos retos y queremos ser ese ejemplo no tener miedo a qué a nada pues no tener miedo porque a veces por ejemplo yo en lo personal me he sentido insegura en tocar a un público americano en inglés entonces nosotros pues hemos compuesto canciones en inglés y español y al cantar español a veces al cantar en inglés a veces yo personalmente cohibida de estar en una audiencia que habla inglés entonces me pongo me he puesto bastante insegura y este también tenemos miedo de que no les vaya a gustar o cosas así sabes inseguridad pero que la hemos el público nos ha aceptado también el público americano que nos ha motivado a seguir y bueno pues queremos pertenecer y unir a las dos comunidades tanto el habla inglesa como español quería antes de pasar a escuchar una de sus canciones porque han venido aquí con las guitarras están preparados para ofrecerles alguna de sus canciones quería que Ashley anunciara what is going to happen today because you have some news to deliver right así es también les queremos anunciar que vamos a estar teniendo un show esta noche at the old church es una iglesia muy antigua que está ubicada en el centro de Portland y bueno por ahí vamos a estar a las 7 de la noche con artistas que han venido de California como Miss Wheaton y bueno lo que Ashley va a decir lo va a decir en inglés porque queremos invitar por medio de la radio en español queremos invitar a la audiencia que habla inglés hi yes we're having a show tonight at the old church it has Edna Vasquez and Edgar here and we also have Witten from LA performing with Ben Burgett as well as Adriana Locke and Anna Hoon it starts tonight at 7pm at the old church and we really hope to see you all there it's going to be an amazing show filled with some fantastic talent ranging from singer songwriter to 1940s jazz to you know the beautiful stylings of Edna gracias Ashley pues si como Ashley lo menciona vamos a estar teniendo todos estos artistas que vienen de Los Angeles como lo es Miss Wheaton y bueno ella interpreta música de jazz de los años 20s y 30s va a haber una colaboración muy bonita allí entre todos los artistas va a estar Edgar Bartasar tocando la guitarra junto conmigo vamos a estar ofreciendo pues lo que son canciones de amor para el como referentes al al 14 de febrero y pues va a ser un evento muy bonito también les queremos avisar que es en at the old church en en la en esta iglesia muy viejita que está ubicada en el centro de Portland tengo entendido en la tercera y la salmón what's the address for the old house Ashley bueno quizás la décima southwest 11th right ah ya 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 es en el southwest en la en la este si southwest es la décima o la la avenida 11 y y salmón pero bueno pues un un googleo así es por ahí fíjense en el en mi página de facebook etna vásquez y por ahí van a encontrar el domicilio y les pedimos que que nos vengan a apoyar a todos estos artistas ahí les vamos a estar cantando con el corazón y bueno y con el corazón nos vas a cantar también ahora verdad así es como siempre pues que nos van a cantar a ver pues esta canción se llama The Place este es una canción nueva de No Passengers ¿Van a follow me to a place above wanna take a wound do you follow me does it make nights fall you may take it slow is there a way I know do you go for love does it come to you does it run no way does it find a way do you ever see would you rather feel do you ever mind do you ever know walk walk away from you walk away from me did you ever find what you came to see do you go for love does it come to you does it run no way does it find a way do you ever see would you rather fear do you ever mind do you ever know walk away from me walk away from you you did you ever find what you came to see oh 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 do do ever know oh 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 do you ever know oh oh gracias bravo 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 muchas gracias como como es su proceso creativo como como se organizan como quien quien hace las letras quien Edgar ¿Quieres hablar un poco de eso? bueno si este normalmente nos juntamos los cuatro hacemos un un jamming para calentar el ensayo como todo este tiene que ver un poquito de de foreplay y y de ahí empieza la magia y es es algo que 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 hemos encontrado en esta banda entre nosotros hay hay esa magia creativa normalmente los este Eduardo bueno los cuatro hacemos lo que es la música Edna se encarga un poquito más de 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 la letra que lo hace bastante bien es todo un artista como muchos de ustedes ya la han escuchado sus letras siempre me piden sus letras en nuestra página que hay que subir las letras entonces este este ese es básicamente el proceso creativo de la banda ¿tienen entonces una página web ya? claro es nopassengers.net aparte nuestro facebook igual nopassengers facebook este y twitter también npassengers para que nos sigan Edna y bueno también Carmen por medio de nuestra música queremos incitar a otros artistas a que a que se unan en esta ola de de creatividad y que también este la colaboración la colaboración y el dar colaborar con el arte hace hace un proyecto más más entero ¿no? entonces este como por ejemplo en el caso de nosotros trabajamos muy bien empezamos desde el 2009 la banda se ha quedado así y hemos este colaborado con la música letras así como lo dijo Edgar este hay una química muy bonita entre nosotros también lo que nos ha hecho este perseverar y todo esto es de que es es de que ¿cómo te diré? el el arte nos ha unido a crear un proyecto que es entero y que y que no queremos más que una ¿verdad? porque pues eso es lo que eso es lo que es más bien nuestra meta como irradiar esa esa luz para que otros artistas también se identifiquen así y que sepan que el único modo de salir adelante y de permanecer como banda es este la unión es la unión y de las comunidades ¿verdad? que trascienda por eso la unión entre ustedes la unión entre las comunidades quiero decir que la iglesia de Old Church está exactamente en el número 1422 del Southwest y la número 11 la esquina con Clay gracias Judy por estar pendiente de las cosas Judy nuestra ingeniera vamos a escuchar uno de tus temas grabados cuando estoy junto a ti yo me pongo a pensar mi esposa porque cada vez yo me siento vulnerable a taite ya me he puesto a pensar que no es suficiente que no es suficiente mi esposa que no es suficiente porque cada vez yo me siento vulnerable a play ¡Suscríbete! 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 Yo te quiero besar, yo te quiero besar La boca, la boca La boca, la boca La boca, la boca La boca, la boca